Era lo que pedía la Mela, pero fue finalmente el hombre de River. Atención a los 6 del complemento. Juan Manuel Díaz, Pereira, Acevedo. La Mela otra vez para Acevedo. Al medio con Pavone y miren a Juan Román Pavone con la asistencia para la Mela, quien resuelve muy bien. La bola iba al segundo palo, pero con el toquecito de Eric. Y el desvío en Monzón se metió en el primero. Gran gol de River en el arranque del complemento y finísima asistencia. A lo Riquelme de Mariano Pavone. Y la ventaja entonces con el primer tanto en el torneo por el millonario.